¡Apulso, eh! Tranquilo. Tranquilo, poti. Tranquilo. Vale, vale. ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Dame frente, poco a poco! ¡De frente, eh! ¡No, no! ¡Vaya a derecer a la externa! ¡Bueno, aguantar, para el palo! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Bueno, para el palo! ¡Los dos costeros! ¡Vamos a la pierna, por favor! ¡Muy poco a poco! ¡Más la delantera! ¡Más la delantera! ¡Ahí, ayudando al compañero! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Por esa delante! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!